Nuestro Cielo, Azteca 13, imagen de nuestro México. TV Azteca presenta. Este es un avance informativo de las noticias que le presentaremos hoy en Hechos de la Tarde, operativo en el Centro Histórico. La Policía Federal preventiva a la casa de las imprentas que ricos. La Policía Federal preventiva a la casa de las imprentas que falsifican documentos oficiales. Luego de una espectacular persecución, un multihomicida en los Estados Unidos prefirió quitarse la vida antes que ser capturado por la policía de California. Los detalles, los hechos a las 3 de la tarde por Azteca 13, lo esperamos. Así llegaron al mundo, sin marcas ni etiquetas. Y cuando eligen su ropa, porque la eligen ellos, yo solo me aseguro de que sigan igual. Libres, como les gusta estar. ¿Sabe usted cómo aprieta el hambre? ¿Ah, sí? Tortillinas Tía Rosa Mi papá tiene buen corazón, porque mi mamá cocina con capullo. Chiquito, chiquito, ven. Nuevo Purina Cachau, ahora con sabor mejorado. Es el único con croquetas rellenas y exclusivo Purina Drum System, para darle una piel sana y un pelo hermoso. Nuevo Purina Cachau. Deliciosa nutrición para consentir a tu gato. ¡Chau! Es divertido moverse así, siempre y cuando no sea tu bebé. Cambia al nuevo Pampers Fresh Comfort. Su forma anatómica es súper absorbente y distribuye la pipí por igual, evitando que se le hagan bolas y manteniendo a tu bebé seco y cómodo. Nuevo Pampers Fresh Comfort. La mayor comodidad en su desarrollo. En Electra, tres meses más para pagar. Estufa y EMT 79 a 59 semanales. Esta semana en Electra se gana. Miguel, ¿qué debemos hacer para tener éxito como tú? Ser un profesional técnico del CNSI y no pasarte ocho años de tu vida. Estudie y estudie. Y tendremos un buen empleo. Y no pasarte ocho años de tu vida. Estudie y estudie. ¿Y tendremos un buen empleo y bien pagado? Primero tienes que estudiar en el CNSI para ser un profesional técnico en áreas comercio exterior, administración, contabilidad, tesorería, centros de distribución, turismo, programación o diseño. Y en solo 18 meses te integras a una empresa. ¡Ya no vamos al cine! ¡Mejor al CNSI inscribirnos! Y como tú, en poco tiempo tendremos un buen empleo y bien pagado. El CNSI te garantiza un mejor futuro. Sin Hambre, presenta tu telenovela como en el cine. Este no es un bar común y corriente. Sus bailarinas son únicas. Aquí se presentan los mejores artistas. En el de barba se sentirás como en el cine. Azteca 13. Imagen de nuestro México. Familia Gleason, cuidado con esas cornadas tempraneras. Fueron de 100 monedotas. Mucho ojo. 17 de septiembre. Shampoo Ceral, trae para ti tu telenovela, Lo que es el amor. Esta partida la tengo ganada. ¿Usted cree que voy a ceder a su chantaje de aficionado? Ambos vamos a perder mucho. Yo voy a perder hasta el nombre quizá, pero usted va a perder la vida. Lo que es el amor. Lunes 9 de la noche. Azteca 13. Imagen de nuestro México. Con la nueva botellita de Jumex, tú también. Sácale jugo a la vida. Jumex, el jugo de la vida. ¿Ya probaste el nuevo sabor de cingles? Sí, helada lechera ahora lo hizo más rico. Mira, con su magia lo hace delicioso. Toma el pan, dos rebanadas de cingles y lo derrite riquísimo. El sabor mejorado de cingles de Kraft a ellos les encanta. Tan rico como su imaginación. ¡Qué rico! Cingles de Kraft, lo más rico de crecer. Para que dura tu matrimonio, tienes que cocinarle. Hay que apapacharlo. No, mi hijita. Tienes que ser fuerte. Como el matrimonio, tu cabello necesita fuerza. Sedal Ceramidas, repara tu cabello devolviéndole toda su fuerza. Prepárate, Fernando. Nuevo Sedal Ceramidas. El cabello fuerte brilla más. No, 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 no. Jamás, no, 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 no. ¿Por qué no? No, no. Decir que no nunca fue tan positivo. No vender cigarros a menores es responsabilidad de todos. Un mensaje de la industria tabacalera. ¡Hable rock! ¡Hable rock! ¡Hable rock! ¡Hable! ¡Hable! Si el hambre te provoca caos, solucionalo con una mega galleta. Caos. La mega galleta rellena. Los líderes se distinguen por hacer bien las cosas, por ser los mejores. Ahora, Clean Bebé Suave Elastic, el pañal número uno, te invita a participar en la promoción Los líderes no nacen, se hacen. Disfraza a tu bebé como alguno de los grandes líderes. Tómale una foto con su Suave Elastic y envíala a este apartado postal más seis puntos. Busca las bases en teleguía y TV y novelas. Clean Bebé Suave Elastic, la marca líder que hace líderes. Manda tus fotos. Hoy, hoy. Nuevo Capri, con ceramidas, ADN y bioselectivo. Presenta, presenta. Diego necesita ver a Paloma, pero algo se le adelanta en el camino. ¿Es cierto que usted invitó a escenar a mi mamá? ¿Hice alguna tontería? No, al contrario. Cuando seas mía. Este lunes, 8 de la noche, Azteca 13, imagen de nuestro México. 260 y 419. Regresamos al todo maravilloso, sí o no. Hoy en Hechos de la Tarde aumentan los patrullajes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la emboscada de ayer que dejó un muerto y dos heridos. Alarmantes revelaciones científicas aseguran que el fumar puede provocar problemas hormonales. Toda la información en Hechos en unos minutos más. ¡Qué buena fiesta! Yo gano, porque este papel es Reynolds. Sin duda, nada es más fuerte que el papel aluminio Reynolds. Por eso es ideal para almacenar y cocinar. Papel aluminio Reynolds. El papel blindado. Imagínate que estás en la montaña rusa. Ya estás mareado, sientes náusea y estás a punto de vomitar. Es que, ¿no tomaste Dramamine? Ahora imagínate que tomas Dramamine. ¿Listo? Dramamine previene el mareo y ayuda a eliminar náusea y vómito. Dramamine. Una solución a toda prueba. Doña Blanca está cubierta de ofertas mexicanas. A la comerciante viene y se le quiere con ganas. A papachos de atenciones son de nuestras tradiciones. Solo en Comercial Mexicana. ¡Una tienda muy nuestra! Y si me concedes esa gracia, te ofrezco un gran sacrificio. Comer yogurte light. 40 días con sus noches. Está bien, hija, pero que no sea Vitalinia. Vitalinia de Danone. Tan rico que no podrás creer que es light. Hija, ¿en qué quedamos? Esta semana en Vértigo, Fox y Bush, además de botas, comparten amor sin barreras. Para una nueva sociedad, una nueva revista. Vértigo presenta. Julio Hernández López le sigue el paso a las botas aventureras. Esta semana en Vértigo, amor sin barreras. Welcome, señor presidente. Si te gusta la emoción de las carreras, lánzate con Del Valle. Compra jugos y néctares Del Valle, Florida 7, Valle Fruit, Apretón, Bebere Fruit, Cultay, Frutzi, Tropicana, Frutzi Sport, Valencia o Barrilitos. Y envía una etiqueta o código de barras al apartado postal 11448, México DF. Y gana viajes a las carreras de Indie Lights y Disneylandia. Nailándia, Del Valle, hagas lo que hagas. Hazlo jugoso. En Cosas de la Vida ya hemos entregado más de 10 millones de pesos. Y todavía seguiremos dando más. Porque Cosas de la Vida sigue entregando los mejores premios de la televisión mexicana. Llama ahora a ser 1-900-849-5555. Y espera mi llamada. Tú podrás ser el próximo ganador. Y recuerda, para llamar y ganar, ¿qué esperas? Solo Cosas de la Vida. Azteca 13, imagen de nuestro México. Los marcadores finales, 300 monedas para... Nuestros sabores. Azteca 13, imagen de nuestro México.